Aires de feria, de libros, de intercambio entre el autor y su público, hacen posible desde ya la reanimación de la vida citadina en Guantánamo. Páginas frescas invitan a los lectores a disfrutar de un universo tan real como imaginario, puesto al servicio del ojo agudo y la mente abierta. Es esta precisamente la oportunidad que brinda a los guantanameros y guantanameras la 31 edición de la Feria del Libro, un evento que ratifica los homenajes y dedicatorias nacionales en tanto evoca al poeta insigne, al intelectual multifacético que fuera y es Regino Eladio Boti, justo en el contexto del 145 aniversario de su natalicio. En esta ocasión, el capítulo provincial de la Feria del Libro en Guantánamo se prestigia con la presencia de jóvenes y consagrados escritores, quienes exponen ante los guantanameros sus obras en tanto dialogan sobre los retos creativos contemporáneos. Es así que desde el Centro Cultural Guambo, investigadores, periodistas, artistas, comunicadores intercambiaron acerca de la impronta revolucionaria que suponen las nuevas tecnologías en el mundo del arte. No solo con el tema de las inteligencias artificiales para la creación de imágenes, sino la influencia de la tecnología y el desarrollo cada vez más rápido de la tecnología y cómo incide eso en las relaciones humanas y en la vida. Como parte de la apertura del evento, en la sede de la UNA se efectuó un panel dedicado a Fina García Marrús, espacio que contó con la presencia de reconocidas figuras de las letras en el territorio, tales como Mireya Piñeiro, Annie Alejo y José Raúl Fraguela. La Feria del Libro es ya una realidad que disfrutan los guantanameros. Desde los stands, las instituciones culturales y a lo largo de la céntrica calle Pedro Agustín Pérez, se muestran disímiles ejemplares que invitan a adueñarse de un saber tan infinito como el universo mismo.